Hola, ¿cómo estás? Soy José Pablo y el día de hoy vamos a hablar acerca de una de las mejores... Bueno, puede que sea el mejor lanzamiento de este año y claramente es de Jean Paul Gaultier y estamos hablando acerca de Scandal, pero la versión Le Parfum. No es de saberse que Scandal normal es una fragancia a la cual yo le tengo bastante cariño. De hecho, la he metido en muchísimos tops porque pues es una excelente fragancia, lo va a poder hacer todo y es una fragancia que a la mayoría del público le gusta y es una de las que más cumplidos te va a dar. Pero ahora nos han lanzado la versión de Scandal, la versión Le Parfum, porque parece que este año Jean Paul Gaultier quiere sacar las versiones Le Parfums, pero pues ya tuvimos un lanzamiento que no fue, pero tenemos Le Vos Le Parfum, que pues ese sí es un lanzamiento de Jean Paul Gaultier. A lo que quiero llegar prácticamente es que Jean Paul Gaultier está sacando puros lanzamientos con la versión Le Parfum. Así que pues, ¿qué te parece si empezamos con esta grandiosa fragancia? Y obviamente a muchos no les importa, pero vamos a empezar con la caja porque vaya que se merece la alpena. ¿Por qué? Primero que nada, es una caja que es igualita a la versión pasada de Scandal. La mayor diferencia es que ahora aquí nos presentan que es la versión Le Parfum. En la parte de arriba tienes el logo de Scandal, en la parte de abajo vas a tener tu patch code, que en este caso es 21091, junto con el código QR en la parte de atrás. La botella sigue siendo la misma botella hermosa que tiene Jean Paul Gaultier, pero la mayor diferencia es que ahora la tenemos pintada por adentro, al igual que Mont Blanc Leia en la versión Le Parfum, pero ahora no los presentan en la versión Scandal. Ya no tienes la corona con el color rojo en la parte del medio, sino que ahora es totalmente de negro con dorado, que eso es algo que se me hace bastante bonito acerca de la fragancia. Una vez atomizada, te puedo decir que es un Oh Boy más que merecido. ¿Ok? Mira, primero que nada, no de saberse que Jean Paul Gaultier es Scandal, primero que la versión normal de Scandal es una fragancia que la puede relacionar con una fragancia femenina, tiene la nota del caramelo sobre exceso y pues prácticamente aquí también. Cuando la hueles por primera vez, claramente vas a notar este cambio de notas que le han añadido, pero no va a ser muy diferente en el sentido de que wow, es muy diferente. No, sigue siendo una fragancia que te va a recordar que es un flanker de Scandal, sigue teniendo las cosas en sí originales de Scandal, que en esta ocasión obviamente no nos pueden quitar el caramelo, ya que el caramelo es una de las cosas principales que contiene, bueno, es la nota principal de Scandal. Pero a diferencia de la versión de Scandal normal, que la normal tenía, es Clarea, en este caso sí la llegas a percibir, pero está muy por debajo de la mesa junto con Geranio. Y otra de las cosas es que seguimos teniendo al vetiver, pero el vetiver está muy por debajo de la mesa, casi imperceptible. Sino que ahora lo más curioso que tenemos, estamos hablando acerca de Sandalo. Ya que tenemos esta nueva adquisición de Sandalo, que prácticamente lo que va a hacer es hacer la fragancia un toque más cremosa y hacerla aún más amaderada. Ya que ahora es una fragancia amaderada, sino que la versión anterior no lo era. Que estas cosas hacen prácticamente un gran cambio en el sentido de hacia dónde torna el caramelo. Porque el caramelo antes era limpio, fresco, pues dulce por el caramelo, pero ahora tenemos el Sandalo que lo hace un toquecito apolvado y cremoso a la vez. Y ahora sí, ya viene lo bueno. Y estamos hablando acerca de Abatonka. El Abatonka prácticamente lo que va a hacer es hacer lo que el Abatonka sabe hacer mejor. Y estamos hablando acerca de que lo que va a hacer es hacerlo cremoso, un poco avainillado, cálido y muy masculino a la misma vez. Porque esto es prácticamente lo que hace, ¿ok? Es una fragancia que tú la hueles y sin duda te va a recordar a Scandal Normal. Pero ahora, es una fragancia que tenemos este Sandalo, tenemos esta Abatonka, que lo hacen un poco más oscuro. Y pues prácticamente eso es lo que sucede. Ya que esto mismo vamos a pasar a la vibra directamente. Que es una fragancia que la versión original de Scandal te iba a recordar más que nada que es limpio, caramelo, ¿ok? O sea, un caramelo limpio. En cambio tenemos esta que prácticamente lo que hace es hacer un caramelo limpio, pero oscuro, ¿ok? Es como si tuviéramos algo que es de color negro, pero recién lavado, limpio, estrenado. Y pues prácticamente aquí pasa eso. Es una fragancia que es bastante y bastante buena, pero en exceso. El olor sigue siendo muy similar a Scandal Normal. Pero tenemos estos ajustes de tuerca que nos vamos a pasar de una vez hacia la edad, así la que va dirigida. Ya que es una fragancia que claramente es Jean Paul Gaultier. Y sabemos que la mayoría va dirigida hacia un público joven y más la línea de Scandal. Y en efecto, va dirigida hacia un público joven. Pero la mayor diferencia es que estas cosas de abatoncas, sándalo, notas amadradas que te hacen la fragancia un poco más madura. Lo que intentan hacer es exactamente eso. Hacerla un toque más maduro para poder ampliarla hacia un público mayor. Voy a ser sincero, sí lo lograron. Es una fragancia que la vuelo juvenil y la vuelo mayor a la vez. ¿Por qué? Porque es juguetona, es chispeante, es vibrante y la palabra clave es que es llamativa. Lo siguiente acerca de esta fragancia es la temporada. O sea, nos vamos a pasar la temporada más bien. Es una fragancia que sin duda, ok, a diferencia de su atrocesor que era la versión de Scandal Normal. Sabemos que es una fragancia que sin duda la vas a poder utilizar para todo, ok. O sea, es una fragancia que tanto para el calor extremo, como que muchos dicen que no. Pero yo no puedo asegurar que, pues sí, ya lo usaron calor extremo y no, no la has sufrido o en los días bastantes y bastantes fríos. Va a poder hacer todas las temporadas bien. Incluso es una fragancia que la vas a poder utilizar tanto como el uso cotidiano, ir a una cita y llamar la atención. Que te voy a ser sincero, es una fragancia que sin duda no es para los días calurosos. Lamentablemente cuando ya la utilicé la estaba utilizando en los días calurosos es bueno. No, la vas a sufrir, sí. Aunque te apliques dos atomizaciones, te digo de propia experiencia, con el calor sí la vas a sufrir. Pero esta es una fragancia que sin duda va dirigido más hacia las noches frías, ok. Es una fragancia que tú la hueles y sin duda adicta sabes que yo quiero estar en una fiesta. O más bien dicho, yo soy la fiesta. Porque esa es la fragancia, ok. Es una fragancia que la temporada establecida es más que nada otoño y los días fríos. Aunque también la vas a poder utilizar en las noches de calor, la vas a sufrir como yo lo hice, sí. Pero va dirigido más hacia las temporadas frías. Ya que es una fragancia que sin duda para ir a la escuela no va a ser tu mejor opción. Pero en cambio, para ir a una cita, vaya que es una gran opción. Vaya, vaya que es una de las mejores opciones. Para ir a una fiesta, vaya que es buena. Para ir con amigos e incluso para llamar la atención en exceso es la mejor. Es más, ahorita de todos los lanzamientos que nos han presentado este año, sin duda esta es la mejor. Ahora, ya te mencioné que es una fragancia para los días fríos. Es una fragancia para el público juvenil y es una fragancia que la vas a poder utilizar más que nada en las ocasiones como citas e llamar la atención en pocas palabras. Pero ahora, ¿pero qué me dices acerca de su rendimiento? Y aquí te digo que es un oh boy más que merecido. Porque primero que nada, su duración está arriba más de las 12 horas más que firmadas. Y eso no lo es todo, amigo. Porque no va para durar las 24 horas. Pero tenemos algo que es muy curioso y se llama su proyección. La proyección es una proyección de las 5 a las 6 horas sencillas, fáciles y además contadísimas. Vamos a pasar a una de las cosas más importantes acerca de este tipo de fragancias y es el factor de los cumplidos. Y te voy a ser honesto, nunca he recibido tantos cumplidos de ninguna fragancia como la que he recibido con esta. He utilizado infinidades de fragancias, todas las que tenemos aquí prácticamente y ninguna me ha hecho los cumplidos que esta obtuvo, ¿ok? Hay que dejar esto en claro, fueron estúpidos y fueron bastante buenos. Y otra cosa que hay que dejar más en claro, además de tener una proyección de los dioses, una duración de los dioses, la estela. Es una estela que sin duda de mi asiento al baño fui, regresé y todavía olvidé el perfume en el transcurso. No sé si me voy a entender, pero cuando fui y lo regresé, olvidé el perfume. ¿Por qué? Porque se quedó en ese transcurso. Que eso es algo bastante y bastante bueno. Y eso que estamos hablando de una concentración à la parfum que nos va a entregar más duración que proyección. Y pues en este caso nos entrega todo y parejo, o sea, nos entrega todo de lo mejor, lo mejor que puede nos las está entregando. Ahora, esta a diferencia de escándalo normal, te voy a ser sincero, ya se me hace que es irrelevante tener escándalo normal. Ojo, escándalo normal, es una fragancia que amo. O sea, cuando digo amo, es que la amo. ¿Por qué? Porque ha hecho todo y excelente. O sea, me ha dado bastante cumplidos, tiene una gran duración, gran performance, tiene gran todo y es muy versátil. Lo vas a poder utilizar para todo. Y además, si te gusta mucho el dulce o la nota del caramelo, se me hace que es una de las mejores opciones. Pero tenemos esta. Gracias a esta, yo te diría que sabes que ya no merece la pena tener la versión normal. ¿Por qué? Porque esta es la definitiva. Sin duda, es una de las mejores fragancias o es la mejor fragancia que ha salido hasta ahora, en el año 2022, en el mercado. No hay ninguna que la ha ganado, ni incluso la versión Leopold de Jean Paul Gaultier, que es una muy buena fragancia. En cambio, tenemos esta que también es, pero mil veces mejor. Y hay una que es de Jean Paul Gaultier. Así que pues, eso ha sido todo por hoy, espero que te haya gustado. Yo soy José Pablo, recordadme, like o dislike. Ya tú sabes que ya no me ha visto así en mi Facebook, Instagram, TikTok y en mi otro canal, que es en inglés. Así que pues, ahí nos vemos. ¡Gracias!